Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse a la sesión del día de hoy. Queremos saludar a todos quienes hoy nos acompañan, especialmente al profesor Emanuel Rester de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. El día de hoy vamos a hablar sobre el malestar de la cultura en una charla que va a estar dirigida por el profesor Emanuel Rester. Y justamente ustedes ahí pudieron ver la escultura El Hombre Colgado. Esa es una estructura, una escultura que está hoy día en Praga y que representa al hombre frente a la posibilidad de caer o de surgir. Justamente esa va a ser la charla del día de hoy. Y para iniciar este evento queremos saludar a la subdirectora de Relaciones Internacionales de la Universidad Andrés Bello, Daniela Montenegro, quien nos va a dar un breve saludo de bienvenida. Hola, Daniela. Hola, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes. Ya son las 12. Buenas tardes a todos. Un gusto saludar a nuestro expositor, primeramente, a nuestros alumnos UNAV y a nuestros alumnos internacionales, de todas nuestras universidades partner, que gracias a la virtualidad pueden acompañarnos hoy en este seminario. Este año ha sido sumamente desafiante, pero lo positivo es que hemos podido acercar la internacionalización a muchos más alumnos por el medio de actividades online. Esperamos que se reactiven, obviamente, los programas presenciales en un futuro. No obstante, creemos muy importante mantener una oferta virtual para seguir creciendo y seguir compartiendo conocimiento por esta vía. Muchas gracias nuevamente a todos los que nos acompañan y para cualquier tipo de información sobre las posibilidades internacionales les dejaremos nuestras vías de contacto por el chat. agradecerle nuevamente a nuestro expositor, al director Emanuel Richter, de la Universidad Andrés Bello, y muchos saludos a todos. Volvemos contigo, Rodrigo. Muchas gracias, Daniela, por esa introducción. Estamos muy complacidos también de poder contar con todos los alumnos, como nos mencionaba Daniela, de distintos países de Latinoamérica. Tenemos ya bastantes conectados en la sesión del día de hoy. Sin duda, Simon Freud es una de las figuras intelectuales más importantes del siglo XX, y se cumplen justamente este año, los 90 años, el 90 aniversario de uno de los textos más influyentes de este intelectual, el malestar de la cultura. El tema principal de la obra es el irremediable antagonismo existente entre las exigencias pulsionales y las restricciones impuestas por la cultura. Y para poder profundizar en este tema tan importante el día de hoy, y con un texto que mantiene su vigencia, a pesar de que han pasado ya 40 años, 90 años, perdón, es que queremos invitar justamente al doctor Emanuel Richter, psicólogo académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, para que realice su presentación. Así que, sin mayor preámbulo, queremos invitar al escenario virtual y pedirle, por favor, al doctor Emanuel Richter que prenda su micrófono para realizar esta interesante exposición. Bueno, buenas tardes, considerando que aquí en Chile ya son las 12 de 5 y buenos días eventualmente a quienes nos escuchen de todas las latitudes con otro horario. Quiero agradecer a Rodrigo y a Daniela sus presentaciones y la organización de este evento, que hace parte de una serie de eventos que, como muy bien decía Daniela, nos han permitido ampliar los horizontes del diálogo y de la divulgación académica. Yo creo que de un modo inusitado este 2020 nos ha sorprendido de una serie de maneras, en algunos sentidos de manera negativa y en otros sentidos de manera positiva. Me parece que la interconexión y la virtualización de las actividades tiene un aspecto positivo que vale la pena destacar y gracias al cual estamos aquí en esta ocasión. Como bien decía Rodrigo, la idea es abordar las temáticas propuestas por Sigmund Freud en el malestar en la cultura, ya me voy a referir a ese texto con detalle, y circunscribir además esas problemáticas tratadas hace 90 años en un texto tan importante. En el contexto de la contingencia, en el contexto de nuestra actualidad y de los fenómenos que pudimos identificar fácilmente como comunidad latinoamericana en lo que va corrido de este año, lleno de altibajos y de sobresaltos que vamos a ir revisando uno por uno. Tengo la suerte de dirigir la carrera de psicología en la Universidad Andrés Bello, en su sede de Santiago, en el campus Casona de las Condes. Soy además psicoanalista, de allí que el trabajo con Freud me resulte especialmente familiar y gratificante, y por lo mismo intentaré también establecer algunos vínculos, algunos puentes entre las problemáticas que se plantean en este texto, que es la tarea clínica, la tarea de trabajo clínico con pacientes que siempre ilustra y vuelve al psicoanálisis una teoría viva que se encarna cotidianamente en el trabajo con personas. Dicho esto, como preámbulo voy a compartir una aplicación para que veamos una presentación que nos va a permitir ir guiando el desarrollo de la exposición. Bueno, espero que ya todos tengan a la vista esta primera imagen donde aparece el título del texto, El malestar en la cultura, Sigmund Freud, 1930, algunas puntualizaciones. Se trata de algunas puntualizaciones porque evidentemente El malestar en la cultura es un texto largo y complejo, en rigor, tiene la extensión necesaria para ser considerado un libro, y en algunos formatos editoriales ha sido ciertamente publicado como libro. Pese a que en las obras completas de Sigmund Freud está inserto dentro de una seguidilla de textos organizados en su mayoría de manera cronológica, en la versión más usada por nosotros en el mundo universitario, en castellano, la versión publicada por Amorortu Editores de las obras completas de Sigmund Freud, es el segundo texto que aparece en el tomo 21, que recopila los textos escritos por Freud entre el año 27 y el año 31. Muy interesante la escultura que optaron por poner aquí en la imagen que promociona este evento, porque la imagen de este hombre colgado es una imagen que nos permite proyectar con facilidad la fisonomía, la apariencia de Sigmund Freud. Bien podríamos pensar que es el propio Freud el que aparece allí colgado perdiendo un hilo. Muy interesante en ese sentido la figura que se armó allí como introducción a lo que vamos a ver. El malestar en la cultura. Este es un texto que Freud escribió entre el año 1929 y 1930. Nos dice uno de sus comentadores e introductor del texto en la Standard Edition, James Trachi, que escribe este texto después de un periodo relativamente breve de escaso trabajo escritural. Freud, recordemos, es alguien que inicia su producción escrita hacia finales del siglo XIX y se transforma en un gran escritor, en un prolífico escritor que solía sacar a la luz varios textos, varios trabajos científicos de investigación, de carácter teórico y clínicos, año tras año. Destaca aquí Strachi que en 1929 los primeros capítulos del malestar en la cultura rompen un pequeño ciclo de algunos meses en que la producción de Freud había disminuido en alguna medida, probablemente como consecuencia de una serie de antecedentes que vamos a revisar con posterioridad y que hacían que el escenario que se estaba viviendo en ese minuto en Europa fuera especialmente complejo. Es un texto que ha sido tildado como un texto de carácter sociológico y que está precedido inmediatamente por El porvenir de una ilusión, escrito en el año 1927. Digo precedido por este texto en particular porque, como vamos a ver, puede pensarse una serie entre Psicología de las masas y análisis del yo del año 1921, El porvenir de una ilusión, 1927, y El malestar en la cultura, 1930, como texto donde Freud se va a abocar al abordaje de una serie de problemáticas que tienen que ver con lo colectivo. Se los reconoce entre las obras más relevantes de Sigmund Freud en torno a problemáticas que hoy podríamos circunscribir perfectamente como problemáticas propias del campo de la psicología social, de la sociología e incluso de la filosofía política. En este sentido, es importante recordar que El malestar en la cultura ha sido consignado en más de una ocasión como uno de los textos más influyentes del siglo XX, sobre todo en estos ámbitos de los que acabo de mencionar. Es un texto que al mismo tiempo tiene alcances clínicos, aunque la intención del texto no sea explícitamente clínica. Tiene alcances clínicos, pues, es un texto que nos permite interrogar críticamente el lugar del sujeto en la cultura y de ese modo establecer y desarrollar el modo en que la clínica psicoanalítica se articula en el cruce entre lo particular y lo colectivo, apostando por el rescate de la subjetividad singular. Ven aquí, entre paréntesis, una imagen antes de pasarla, una imagen de la primera publicación del texto original del malestar en la cultura, 1930. Bueno, pensemos, grosso modo, el contexto en el que surge este escrito y las razones por las cuales probablemente Freud venía, como mencioné, de un pequeño periodo de disminución en el ímpetu escritural y en su nivel de productividad científica acostumbrada. Imposible perder de vista que entre el año 1914 y 1918 se desplegó la Primera Guerra Mundial, la guerra horrorosa que conllevó la muerte de millones de soldados europeos en condiciones especialmente siniestras desde el punto de vista bélico. Recordemos que fue una guerra de trincheras, la última guerra que se libró en alguna medida en la lógica del cuerpo a cuerpo, una guerra en donde no hubo reparos éticos a la hora de utilizar gases y armas que hoy en día están, al menos en teoría, vedadas de utilización debido a múltiples tratados internacionales que fueron surgiendo después del horror que significó durante el siglo XX la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ven aquí una imagen donde se puede ver un artillero, una trinchera, protegido además por una máscara anti-gafes. Ese era el escenario de la guerra que se vivió y que afectó directamente al pueblo europeo y particularmente a Sigmund Freud. Más adelante nos vamos a encontrar por allí con una imagen donde aparece Freud fotografiado con dos de sus hijos vestidos de soldados que fueron efectivamente a la guerra. Ningún europeo estuvo indiferente, ningún europeo no tuvo algún familiar involucrado, ningún europeo no perdió a alguien significativo ya sea de manera directa o secundaria en este proceso bélico horroroso. El mismo año 1918 se desata una pandemia, la pandemia denominada de la gripe española, que de hecho se origina en un par de regimientos en los sectores de la Primera Guerra Mundial y que también asoló Europa matando una cantidad importante de personas, cuestión que hace un link directo a las circunstancias que nos ha tocado enfrentar este 2020 como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Comienza a surgir con fuerza el antisemitismo en Europa y específicamente en lo que hasta antes de la Primera Guerra Mundial en el Imperio Austro-Húngaro, donde vivía Freud en Viena, en Austria, en Viena y en Alemania, evidentemente. Comienzan a surgir al mismo tiempo los totalitarismos europeos. El antisemitismo va de la mano de una serie de revueltas sociales y políticas que van a terminar con regímenes totalitarios en Alemania, en Rusia y en España. Al otro lado del Atlántico se está enfrentando el caos que supone la gran depresión económica de 1929, que generó hambruna, que generó una ola de cesantía inusitada en Estados Unidos. Y a todo esto debemos agregar que Freud está atravesando un calvario personal, el calvario personal del cáncer de mandíbula, que ya está abiertamente instalado y que lo mortifica y que lo va a acompañar finalmente hasta el año 39, el año en que fruto de la asistencia por eutanasia pone fin a su vida. Después de haber padecido durante un par de décadas un cáncer brutal. Aquí pueden ver una imagen de los hospitales de emergencia que se levantaron en el contexto de la gripe española y evidentemente dos imágenes muy fáciles de reconocer a propósito del antisemitismo creciente y de lo que el año 33, poquitos años después de la publicación del malestar en la cultura, va a implicar la consolidación del Tercer Reich con la sanción de Hitler al poder. En este contexto entonces, pedemurido de todos estos datos de carácter sociopolítico, Freud comienza la escritura de este texto. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la temática en cuestión? Y me parece que para poner en juego la temática del texto, nos acompaña bien esta imagen fácilmente reconocible de las tablas de la ley. El malestar en la cultura, como pueden ustedes aquí leer, aborda el insoslayable antagonismo existente entre las exigencias pulsionales y las limitaciones impuestas por la cultura. Sobre esto, un par de precisiones, dado que imagino tenemos en este minuto una concurrencia muy diversa, puede que algunos de ustedes estén familiarizados con la idea de pulsión y otros no necesariamente. Pulsión es un concepto propio del lenguaje teórico del psicoanálisis, es un concepto que Freud acuña y desarrolla transformándolo paulatinamente en uno de los fundamentos conceptuales de mayor relevancia dentro de su doctrina conceptual y de su aplicabilidad clínica. Y vamos a ir haciendo mención a la cuestión de la teoría pulsional de diversos modos a lo largo de la presentación, pues como se señala en esta frase con bastante claridad, se trata del meollo del asunto. El texto consiste, tal como dijo Rodrigo además en la introducción de esta presentación, en una exposición larga, sistemática y distribuida en distintas facetas del problema, en torno a la cuestión de este antagonismo entre las exigencias pulsionales y las limitaciones impuestas por la cultura, limitaciones que en este caso podemos representar metafóricamente a través de las tablas de la ley que condicionan, establecen, determinan el modo en que los sujetos nos relacionamos en el plano de la interacción social y cultural. Se plantea a partir de este antagonismo una contradicción fundante entre la cultura como proyecto civilizatorio y la satisfacción pulsional. El avance cultural supone, por lo tanto, restringir la expresión libre y la satisfacción de las pulsiones sexuales y agresivas, en términos muy generales. Para esto conviene tener presente un antecedente teórico esencial de la doctrina freudiana que es el principio del placer. El principio del placer es un concepto que le permite a Freud hablar de una economía psíquica, una economía del aparato psíquico, dentro de su perspectiva metapsicológica, de su constructo teórico, que establece un principio esencial. El aparato psíquico busca la reducción de la tensión. El aparato psíquico es un aparato que administra, si ustedes quieren, montos de energía que tienen esencialmente dos fuentes. Por un lado los estímulos propios del mundo exterior que ingresan al aparato a través del sistema senso perceptivo y por otro lado los impulsos que provienen desde el interior del propio ser y que están teóricamente circunscritos al concepto de pulsión. El principio del placer entonces busca la disminución de las tensiones, mantener las tensiones dentro del aparato psíquico en el mínimo posible. Lo que podría considerarse una tendencia al cero, tendencia al cero que solo es metafórica y aquí opera, y por eso anoté aquí Nirvana, el principio de Nirvana, que le permite a Freud establecer que la tendencia al cero es solo una tendencia, puesto que de llegarse al cero evidentemente se produciría la extinción del funcionamiento psíquico. Diez años antes del malestar en la cultura, Sigmund Freud escribe un texto a dos años de finalizado el conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial que titula Más allá del principio del placer. Este Más allá del principio del placer viene a generar una transformación teórica después de varios años que en gran medida está asociada a una serie de descubrimientos vinculados a los eventos bélicos de la época y a una serie de fenómenos clínicos con los que Freud se había ido paulatinamente familiarizando a lo largo de su ejercicio terapéutico, de su trabajo psicoanalítico con sus pacientes. Aquí ven la foto que adelanté hace un rato. Esta es una fotografía en la que Freud se retrata junto a dos de sus hijos enlistados en el ejército para representar a su país en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Cuestión que evidentemente tuvo durante todo ese periodo Freud extremadamente preocupado por la posibilidad de perderlos. Los eventos entonces que van a precipitar esta reformulación conceptual en Más allá del principio del placer se relacionan en grosso modo, he hecho aquí una selección de estos eventos, con las neurosis traumáticas que dejó como consecuencia la guerra, las neurosis traumáticas que le permiten al mundo psicoanalítico y por extensión al conjunto de las prácticas que hoy en día convergen en lo que denominamos el mental, en aquella época la neurología y la psiquiatría, reconocer una serie de fenómenos vinculados a el sometimiento de los sujetos a situaciones altamente estresantes que determinan o desencadenan traumas. En la neurosis traumática característica de la guerra se trata de la revivencia a través de flashbacks enémicos, de escenas de horror que generan una enorme angustia en el sujeto. Por otro lado, menciono aquí dos elementos propios del trabajo clínico, la compulsión a la repetición y la reacción terapéutica negativa. La compulsión a la repetición da cuenta de un fenómeno fácilmente pesquisable en el trabajo psicoterapéutico y tiene que ver con el hecho de que el ser humano tiende sistemáticamente a lo largo de su vida a repetir circunstancias vitales que uno esperaría que no se repitiesen en virtud de los resultados que conllevan. Es decir, parece ser que es propio de lo humano volver a generar condiciones para experimentar situaciones que suelen ser altamente costosas, dolorosas, complejas y a pesar de la experiencia vuelven a repetirse. A esto Freud lo denominó compulsión a la repetición y se dio cuenta que trabajando con sus pacientes era un problema que llamaba la atención y que merecía un cuidadoso análisis, un cuidadoso examen. Y por último, la reacción terapéutica negativa. Otro fenómeno clínico muy particular que es que cuando los pacientes comenzaban a aproximarse a la resolución de algún conflicto, cuando comenzaban a aproximarse a la posibilidad de tomar alguna decisión que podía despejar alguna situación conflictiva y ofrecer efectivamente un mejoramiento o el alivio de alguna situación sintomática que comprometía su salud, muchas veces optaban por interrumpir los tratamientos. Justo en el momento antes de que se consumara la posibilidad de un cambio saludífero, un cambio orientado efectivamente hacia el bienestar. Todas estas razones hacen que Freud, en conjunto con otras, estoy, insisto, haciendo aquí una selección general de aspectos, todas estas razones llevan a Freud a reformular la teoría del principio del placer, postulando un más allá del principio del placer, que se traduce finalmente en una nueva propuesta respecto de la economía pulsional. Hasta el momento Freud hablaba como gran sistema motivacional de lo humano, como el motor que moviliza y pone en acto la vida humana, de la pulsión de vida, la pulsión de vida asociada fundamentalmente a la libido y a las pulsiones de autoconservación, pulsiones sexuales, pulsiones del yo. A partir de este momento, a partir de 1920, entra en la escena una nueva categoría pulsional que Freud va a denominar pulsión de muerte. Por lo tanto, a partir de este momento, desde 1920 y hacia adelante, la teoría freudiana se va a sostener desde el punto de vista de sus sistemas motivacionales en la relación de estas dos pulsiones, pulsión de vida y pulsión de muerte. El conflicto entre pulsión de vida y pulsión de muerte va a explicar en más buena parte de los fenómenos clínicos y psicológicos que el psicoanálisis va a describir. Tenemos aquí una cita de Freud que vale la pena leer para escuchar de su propia letra este postulado. Dice aquí, Pero entonces debemos decir que en verdad es incorrecto hablar de un imperio del principio del placer sobre el decurso de los procesos anímicos. Si así fuera, la abrumadora mayoría de nuestros procesos anímicos tendría que ir acompañada de placer o llevar a él. Y la experiencia más universal refuta enérgicamente esta conclusión. Por lo tanto, la situación no puede ser sino esta. Si el alma existe, en el alma existe una fuerte tendencia al principio del placer, pero ciertas otras fuerzas o tendencias la contrarían. De suerte que el resultado final no siempre puede corresponder a la tendencia al placer. Sabemos que esas fuerzas que la contrarían finalmente son las que se relacionan con este concepto de pulsión de muerte. Totalismo pulsional. Ya entrando en materia, llegando al malestar en la cultura finalmente, vemos que Freud recurre a la figura de Eros y Thanatos. Eros como representante de la pulsión de vida, Thanatos como representante de la pulsión de muerte. Quienes gusten de las sagas de los Vengadores de Marvel podrán encontrar aquí evidentemente una relación entre Thanatos y Thanos. Es interesante pensarlo. Y ven aquí una representación pictórica bastante tradicional de Eros y Thanatos. Pulsión de vida versus pulsión de muerte, que en el caso del malestar en la cultura adquiere especial relevancia como representante de la destrucción y la agresividad. Pulsión de destrucción, pulsión de agresividad. Tenemos por lo tanto aquí una teoría que nos permite comprender el origen de la agresividad y sus distintas manifestaciones. Cuestión que ha supuesto un tremendo debate post-freudiano. Esto no quisiera dejarlo pasar, simplemente mencionarlo porque, como insisto, en la audiencia pueden haber tanto avesados lectores de Freud y del psicoanálisis como otros que se están empezando a familiarizar con estos conceptos por primera vez. Es importante decir que en torno a la idea de pulsión de muerte hay un gran debate. No todos los lectores de Freud han abrazado positivamente este concepto, ha generado bastante debate y, por lo tanto, esta no es la única alternativa psicoanalítica para pensar el fenómeno de la agresividad. Hoy, en el escenario post-freudiano, en el escenario psicoanalítico más allá de la obra de Freud, existen otras alternativas también para pensar la agresividad y debatir algunas de las tesis que estamos poniendo aquí en juego. Y es un debate muy interesante y que está absolutamente en desarrollo. Quiero concentrarme ahora en un capítulo específico del malestar en la cultura. Dado que es un texto especialmente extenso y, como digo, recorre el problema a propósito de distintas facetas, me pareció interesante destacar algunas ideas más específicas del capítulo 2, en donde, en principio, se parte haciendo Freud una puntualización con respecto al tema de la felicidad. Dice Freud aquí, en la parte inicial del capítulo, ¿Qué es lo que los mismos seres humanos dejan discernir por su conducta como fin y propósito de su vida? ¿Qué es lo que exigen de ella, lo que en ella quieren alcanzar? No es difícil, dice Freud, acertar con la respuesta. Quieren alcanzar la dicha, conseguir felicidad y mantenerla. Es decir, siguiendo con Freud, se deduce simplemente que se trata de la instalación del programa del principio del placer. Es el programa del principio del placer estableciendo sus fines para la vida. El problema es que nos vamos a encontrar con que este proyecto resulta irrealizable. Parecería que todo el plan de la creación, dice Freud, se opone a este fin. Y nos da algunos aportes más específicos, como los siguientes. Dice, parecería que todo el sentido estricto en la definición de felicidad corresponde a la satisfacción más bien repentina de necesidades retenidas, con un alto grado de estasis, y por su propia naturaleza solo es posible como un fenómeno episodico. ¿Sí? O sea, esta búsqueda que es posible identificar en la vida humana de la felicidad, finalmente resulta un proyecto frustrado, y la felicidad es definida por Freud en el contexto de este texto, nada más que como un fenómeno episodico a propósito de la evanescente satisfacción puntual de necesidades que durante algún tiempo se han ido acumulando. Frente a esto, vale la pena plantearse razones que nos permitan comprender por qué es tan difícil alcanzar la dicha. Freud enumera una lista dentro de las cuales vamos a destacar fundamentalmente tres dimensiones que operan como amenazas permanentes de sufrimiento y que condicionan, por lo tanto, la dificultad de alcanzar la felicidad que el humano buscaría. Por un lado, el propio cuerpo, que condenado a la ruina y disolución no puede prescindir del dolor y la angustia como señales de alarma. En todas estas diapositivas lo que estoy haciendo es extractando algunas frases literales de Freud, en rigor, esta es una cita. Y bueno, ven aquí algunas imágenes que nos permiten pensar en la ruina y disolución del cuerpo a propósito de una concepción bastante general del ciclo vital, del proceso de envejecimiento y de la enfermedad. Segunda dimensión, el mundo exterior. El mundo exterior, con todo lo que tiene de catastrófico en materia de desastres naturales. Dice Freud, el mundo exterior que puede abatir sus furias sobre nosotros con fuerzas hiperpotentes, despiadadas y de estructuras. Me parece de la mayor contingencia poner sobre la mesa esta dimensión y en la hora de nuestro análisis, pues efectivamente estamos siendo permanentemente conmovidos por información contundente respecto de la amenaza de los desastres naturales en el contexto de una crisis medioambiental que como todos sabemos tiene su origen en lo que se ha denominado la crisis del calentamiento global del planeta. Y por último, una tercera dimensión, donde aquí sí menciono algunos aspectos más, una tercera dimensión relativa a los vínculos con otros seres humanos. Dice Freud, al padecer que viene de esta fuente lo sentimos tal vez más doloroso que a cualquier otro. Nos inclinamos a verlo como un suplemento en cierto modo superfluo, aunque acaso no sea menos inevitable ni obra de un destino menos fatal que el padecer de otro origen. Aquí hay una puntualización relevante. Si bien la decrepitud y la enfermedad en el plano del cuerpo y los desastres naturales son una amenaza inminente, Freud destaca que en el plano de los vínculos con otros seres humanos es donde se encuentra una de las principales fuentes de displacer y malestar. Mencionemos, grosso modo, el amor, la familia, la sociedad, la política y el poder, la convivencia e interacción social en todas sus facetas y niveles como fuentes permanentes de frustración, desdicha y generación de dolor. Llegado a este punto, me gustaría hacer una breve revisión de algunos eventos que han caracterizado la actualidad en Chile, en Latinoamérica y en el mundo. Quiero partir aquí mostrando un par de imágenes que a los chilenos les van a parecer evidentemente familiares y muy cercanas y más allá de Chile puede ser que también resuenen con algún grado de familiaridad. Tanto por el hecho de que estas fueron noticias ampliamente difundidas como por el hecho de que procesos similares se están viviendo en otros lugares del mundo también. El 2019 se desarrolló en Chile una serie de manifestaciones sociales que fueron denominadas por la Unión Pública como estallido social y el 25 de octubre del 2019, en el contexto de esas movilizaciones, se desarrolló la que en nuestro país ha sido denominada la marcha más grande de la historia. Aquí tienen una imagen increíble de la cantidad de gente que se congregó en torno de esta plaza, que es una plaza que antiguamente se llamaba Plaza Italia, después Plaza Baquedano, que hoy en día ha sido rebautizada popularmente como Plaza Tignidad. Tienen aquí un fenómeno absolutamente actual que tiene que ver con manifestaciones de la misma índole que se están viviendo en este momento en Perú. Tienen acá una imagen de una manifestación en el contexto de las elecciones de Estados Unidos, en concreto aquí es una gran manifestación que organizan los detractores de Donald Trump en el contexto de esas elecciones. Vemos aquí el fenómeno que nos ha acompañado desde finales del 2019 a propósito de su inicio en Asia y su propagación luego en Europa y durante todo el 2020 en Latinoamérica con mucha fuerza, que es la pandemia del COVID-19. Quisiera aquí destacar algo que me llama mucho la atención. Cuando uno piensa qué significa pandemia, evidentemente su definición actual no resiste mayor análisis. Se trata de una enfermedad infecciosa en la comunidad humana que se propaga por un área geográfica suficientemente extensa. Pero la etimología de la palabra pandemia es muy curiosa en relación con el uso epidemiológico médico que se le da, porque significa literalmente reunión del pueblo. Así que en estas imágenes previas también podríamos decir que hay pandemias, pero una pandemia de otra índole, una pandemia social muy interesante desde el punto de vista de aquello que aglutina y que organiza estos movimientos masivos en torno, en general, de malestares que provocan la asociatividad de los individuos para manifestarse en pro de diversos tipos de solución. Otro dato relevante. Si ustedes buscan en Google, fue la búsqueda que hice yo, la palabra violencia vinculada al año 2020, es muy impresionante, muy decidor, que las primeras entradas, todas coincidan en mostrar imágenes y artículos y reportajes sobre la violencia de género, particularmente sobre la situación de violencia y abuso que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo. Aquí tienen dos imágenes de manifestaciones organizadas desde la perspectiva de género y una especialmente interesante que tiene que ver con el movimiento que se originó a partir del colectivo Las Tesis en Chile. Y aquí hay una gran concentración en la misma plaza que les mostraba con anterioridad, la plaza que hoy en día identificamos como plaza de la dignidad o plaza de dignidad de mujeres realizando esta performance que fue creada por Las Tesis como colectivo. Fenómenos de migración. Esta es una foto reciente de inmigrantes en las costas de Libia, muchos de los cuales murieron ahogados o por hipotermia. Por suerte aquí vemos una imagen en donde se pudo destruir al menos salvavías y se estaba haciendo una acción de rescate. La migración es un fenómeno hoy en día consuetudinario, presente en todas las latitudes del mundo. Es un fenómeno masivo, es un fenómeno en desarrollo, es un fenómeno en crecimiento y que está generando mucha violencia desde muchos puntos de vista. La migración pone en juego el problema del arraigo, del desarraigo y el problema de la deprivación. La deprivación es un concepto que yo estoy tomando desde la perspectiva psicoanalítica. No es un concepto freudiano, es un concepto winnicotiano, pero tiene que ver con los efectos sobre la psique de cambios abruptos y radicales en el ambiente que sostiene al sujeto y que en general son procesos que la migración pone al descubierto de manera drástica y radical. y la desigualdad como telón de fondo de muchos de los fenómenos que acabamos de exponer en las diapositivas anteriores. La desigualdad que ha ido creciendo y consolidándose como una auténtica plaga social, como testimonio de un cierto modo de funcionamiento y de organización social, político y económico en las sociedades en las que nosotros vivimos. Todo este recorrido que acabamos de ilustrar me parece íntimamente vinculado a la tercera dimensión que Freud destacaba en el malestar en la cultura como fuente sistemática de displacer y malestar y que es la dimensión que él vincula a la relación con otros seres humanos. A la relación de los seres humanos en el contexto de nuestra organización social. De allí su vigencia, sin lugar a duda. Y en esta misma línea, Freud nos plantea que existen al mismo tiempo métodos, técnicas o estrategias para la evitación del displacer. Pasa a enumerarlas en el texto. Sigo comentando de manera más pormenorizada el capítulo 2 del libro. Y aquí nos encontramos con la intoxicación, la imaginación, la ilusión y las distracciones. El amor, que en este sentido es fuente de malestar y al mismo tiempo fuente de evitación del malestar. El aislamiento voluntario, la moderación de las pulsiones o el domeñamiento pulsional. El reemplazo de la realidad y el delirio colectivo. Veo con algún grado de preocupación que la hora avanza rápidamente, así que no voy a poder detenerme como hubiera querido en cada uno de estos ítems para poder referirme en términos generales a sus características. Por el lado, la intoxicación me parece que es bastante claro y familiar. Y esto tiene que ver con el uso social que hacemos de distintas sustancias, algunas lícitas y otras ilícitas, y que tienen que ver con generar momentos, momentos de ilusión, del displacer y de agrado, un agrado inducido evidentemente por el consumo de determinadas sustancias. La imaginación, la ilusión y las distracciones, el juego. Me parece aquí central pensar, por ejemplo, hoy en día en el rol que tienen a nivel social los deportes que además se han transformado por lo mismo en una tremenda industria económica o la lógica del reality show. Distracciones que nos permiten efectivamente distanciarnos momentáneamente del padecer, del displacer o del malestar que engendra determinada problemática cultural. Distracciones por lo demás en donde se significa de manera muy interesante cierta lógica que tiene que ver con la agresividad, la oposición y el conflicto. De hecho, es justamente de lo que se trata, por ejemplo, la escena del deporte donde nos resarcimos de júbilo cuando nuestro equipo triunfa sobre otro y ojalá de la manera más aplastante posible con el marcador más notorio o la lógica, por ejemplo, insisto, de los reality shows donde lo que se exacerba siempre es el conflicto y la agresión. La mayor cantidad de conflictos y agresiones en un reality show probablemente más rating tiene el fenómeno. El aislamiento voluntario que tiene que ver con el mundo de la anacoreta, con el mundo del ermitaño, la moderación de las pulsiones que tiene que ver con toda una serie de prácticas orientadas desde tiempos inmemoriales a la supresión de las necesidades personales. Aquí, por ejemplo, prácticas orientales nos pueden hablar mucho sobre esto. El reemplazo de la realidad finalmente cuando el malestar se vuelve insoportable y estamos entonces a las puertas del mundo de la psicosis en donde la realidad es reemplazada por una realidad que se proyecta desde el mundo interior vulnerando o echando por tierra la posibilidad de reconocer la realidad de un modo objetivo y los delirios colectivos. Aquí Freud está haciendo alusión directa a uno de los textos que mencioné al principio, el porvenir de una ilusión donde se refiere a la religión como una forma colectiva de delirio que permite a propósito de los preceptos propios de la fe de la cual se trate cierto nivel de distanciamiento con respecto a la realidad y a los malestares del mundo. Un epílogo. Un epílogo y ya con esto voy cerrando con un par de diapositivas en la presentación de hoy. En el año 1931, un año después de la publicación del texto, Freud inserta este párrafo al final del texto. O sea, le pone un nuevo punto final. Dice Freud en el año 1931 cuando el nazismo se empezaba a transformar en una realidad palpable y el antisemitismo comenzaba a asediar fuertemente a la comunidad judía a la cual Freud pertenecía. Dice aquí, he aquí a mi entender la cuestión decisiva para el destino de la especie humana. Si su desarrollo cultural logrará y en caso afirmativo en qué medida dominar la perturbación de la convivencia que proviene de la humana pulsión de agresión y de autoaniquilamiento. Nuestra época merece quizá un particular interés justamente en relación con esto. Hoy los seres humanos han llevado tan adelante su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que con su auxilio les resultará fácil exterminarse unos a otros hasta el último hombre. Ellos lo saben. De ahí buena parte de la inquietud contemporánea, de su infelicidad, de su talante angustiado. Y ahora cabe esperar que el otro de los dos poderes celestiales, el Eros Eterno, haga un esfuerzo para afianzarse en la lucha contra su enemigo igualmente inmortal. Pero ¿quién puede prever el desenlace? Acompaño la lectura de esta cita extraída del final del texto y agregada por Freud en el año 31 con estas dos imágenes que me parece que se articulan perfectamente bien. Una es sobre una de las tantas imágenes que circulan sobre la desolación bélica de Medio Oriente que ha sido probablemente el proceso de guerra que nos resulta más cercano durante los últimos años y de manera sistemática. Y al mismo tiempo con esta imagen que expresa cómo todo lo que acabamos de plantear se difunde, se exacerba y circula de distintos modos a través del mundo de las redes sociales en el que estamos exceptos hoy en día. Redes sociales en donde al mismo tiempo es posible observar cierta deligerancia y niveles de agresión que son importantes. Baste darse una vuelta por Twitter para comprobar aquello. Y por último voy a infiltrar aquí a uno de los autores de los cuales suelo servirme para complementar mi lectura de Freud, Donald Winnicott. Hay aquí un esquema que tomé de un texto que se dedica a desarrollar algunas ideas de Winnicott no es un texto de él, es un texto de dos Winnicottianos, Madeleine Davis y David Walbridge que escribieron un texto introductorio del pensamiento de Winnicott que se llama Límite y Espacio. Aquí ellos generan un par de esquemas donde se piensa cómo el desarrollo emocional humano está conséntricamente situado a partir de una experiencia primaria de fusión con el ambiente, la madre infante, y cómo progresivamente ese ambiente va dando lugar a ambientes cada vez más ricos y complejos que por extensión terminan siendo ciertamente el ambiente social. Aquí aparece una distinción más específica en los grupos sociales, la escuela, el colegio, el trabajo, la iglesia, el gobierno en última instancia. ¿Por qué quiero plantear esto? Simplemente como una reflexión final que queda abierta a propósito una teoría del desarrollo emocional sostenida en la lógica de un ambiente facilitador puede establecerse una relación que Winnikos trabaja entre ambiente facilitador y sociedad y un estudio en el que él enfatiza cómo la democracia como sistema político puede efectivamente ser una extensión de la facilitación provista por la familia cuando todo ha ido bien, cuando todo ha resultado relativamente bien. y me parece que la reflexión que podemos hacer a partir de esto como psicoanalistas, como psicólogos, como interesados en los fenómenos socioculturales y que comprometen el desarrollo emocional del individuo es hasta qué punto hemos logrado que nuestras sociedades funcionen realmente como ambientes facilitadores para la vida humana y hasta qué punto podemos observar el fracaso de ese proyecto. Me parece a la luz de los hechos que acabo de reseñar que no nos ha ido muy bien pero que no nos haya ido muy bien no significa que tengamos que perder toda esperanza. Todavía es posible hacer algo sin duda. Con eso cierro esta presentación y los minutos que quedan los dejamos para poder comentar dialogar con ustedes sobre estas temáticas. Fantástico Emanuel muchas gracias por tu presentación muy interesante la temática que abordas tiene una tremenda actualidad para el día de hoy para el momento actual que estamos viviendo no solamente en Chile sino también en el resto de Latinoamérica y también en el mundo como les hemos mencionado hemos dispuesto un formulario el cual lo publicamos lo vamos a publicar nuevamente para que ustedes puedan registrar su asistencia en el evento de hoy y de esa manera puedan tener el certificado muchos de ustedes nos han dicho que nos han mandado los datos que se han conectado quizás con incógnito pero no se preocupen en ese formulario ustedes podrán registrar su asistencia ya los queremos también invitar a todos a que nos visiten en nuestras redes sociales intercambio un app esa es nuestra cuenta de Instagram y queremos también pasar ahora a las preguntas tenemos preguntas de todo tipo desde personas como yo que estamos recién introduciéndonos en el tema como también personas que tienen estudios y conocimientos en el campo ya la primera de ellas y ahí les agradecemos a todos los que tengan las preguntas que puedan indicarnos su nombre y su apellido y su país también de procedencia aquí hay una pregunta que nos dice hola Emanuel muchas gracias por tu presentación ¿cuáles son los principales aportes de Sabina Spillrain y otros colaboradores de Freud en relación a la construcción de pulsión de muerte? esa es la primera pregunta muy interesante la pregunta aprovecho a propósito de esa pregunta de recomendar una película que se llama Un método peligroso una película que debe tener unos 10 años más o menos quizá un poquito más de David Cronenberg tremendo director donde se pone en juego la relación de Sabina Spillrain con Freud Sabina Spillrain fue primero una paciente de Jung y con posterioridad una activa desarrolladora del psicoanálisis infantil en Rusia lamentablemente murió en el contexto del del antisemitismo al que hacíamos mención en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y antes de eso se dice que en una conversación con Freud ya interesada por el psicoanálisis ella le propone a Freud la idea de una de una pulsión de muerte que en ese momento Freud desestimó y que luego retomó evidentemente en el contexto más allá del principio del placer así que sin duda le cabe a Sabina Spillrain un grado de responsabilidad importante a la hora de pensar los antecedentes de la pulsión de muerte porque sin duda Freud no pensaba solo estaba inmerso en una comunidad y por ahí seguramente muchos pensamientos lo estimularon a desarrollar sus ideas fantástico voy a leerte una otra pregunta que es bastante extensa así que si no se entiende ahí me pides que la repita nuevamente pero también está en el chat publicada dice hola Emanuel ¿qué factores en Chile se podrían delimitar para haber apartado al psicoanálisis con todos sus aportes éticos y clínicos de las guías de salud mental en salud mental? ¿qué variables se ponen en juego a propósito de ese fenómeno la segregación del psicoanálisis y la preponderancia del paradigma cognitivo conductual y sistémico? Uf propongo una nueva presentación específica para hacerse cargo de dialogar con esa pregunta que es muy interesante voy a intentar en un par de minutos decir algo al respecto el psicoanálisis desde el momento de su constitución se enfrentó a cierto grado de desaprobación social cultural y científica porque el psicoanálisis no habla de cosas agradables el psicoanálisis habla de cuestiones como esta el psicoanálisis habla del malestar a la cultura y lo devela y lo devela de manera bastante descarnada el psicoanálisis en ese sentido nos plantea que la vida humana es una vida que hay que concebir en conjunto con el malestar el malestar hace parte de la vida humana no es algo de lo cual podamos prescindir no podemos pensar en el malestar como síntoma que habría que extirpar o que habría que eliminar de la vida humana más bien el punto es pensar cómo la vida humana asumiendo el malestar puede abrirse camino por una senda creativa y colaborativa que permita al mismo tiempo la realización de deseos y la realización humana en distintos planos sin excluir el malestar eso es trabajoso eso es complicado y además se trata de tratamientos clínicos que normalmente requieren del tiempo necesario para que cada sujeto despliegue su subjetividad en el proyecto contemporáneo que llamamos salud mental y que hoy en día se traduce como política pública en buena parte de los estados desarrollados o que aspiran al desarrollo en distintas partes del orden la consigna tiene que ver fundamentalmente con restituir cierto grado de bienestar asociado a la inexistencia de síntomas objetivos observables y por lo tanto se ha privilegiado la incorporación en las guías clínicas como bien menciona como bien se menciona en la revista de aproximaciones psicológicas que circuncriben el malestar o que vinculan específicamente el malestar a su expresión sintomática y que ofrecen técnicas específicas orientadas a suprimir esos indicadores de malestar esa es una manera muy general de contestar la pregunta pero no puedo terminar el comentario sin aclarar que en general suele suceder que cuando un paciente es tratado en estas perspectivas y logra efectivamente mejorar desde el punto de vista de un síntoma mejora desde el punto de vista de un síntoma no de su malestar conjunto ni de otros síntomas que puede presentar pero eso desde el punto de vista de la salud es considerar una nueva consulta eso perfecto gracias Emanuel bueno el formulario ustedes lo pueden ver ahí que está publicado en el chat inscribe tus datos para recibir el certificado estoy revisando aquí minuto a minuto cuánta gente se inscribe digamos harta gente pero todavía no llegamos a toda la gente que está hay mucha gente que está conectada pero no todos han inscrito sus datos así que los invitamos a que lo hagan en el formulario vamos con una siguiente pregunta dice buenas tardes tengo una duda ¿cómo es posible que el amor nos pueda hacer bien pero a la vez también mal en cierto modo? es muy interesante esa pregunta y es un tema que Freud no deja de plantearse a lo largo de su obra desde distintos puntos de vista no solo desde el punto de vista del malestar en la cultura también desde el punto de vista del desarrollo de la persona desde el punto de vista de la conformación del aparato psíquico etcétera el amor es en Sigmund Freud y en el psicoanálisis una fuente de gratificaciones innegable es probablemente durante el periodo del enamoramiento cuando a propósito una serie de fenómenos de carácter liminal e identificatorio los seres humanos alcanzan los mayores niveles de sensación de completitud y de ausencia de falta y de bienestar cuestión que además hoy en día inclusive está apoyada por la neurociencia y los descubrimientos neurológicos en materia de la revolución de neurotransmisores que genera el estado del enamoramiento como un estado de bienestar innegable pero al mismo tiempo una de las principales fuentes de frustración de desilusión y de desencanto es decir en el amor uno podría decir que están permanentemente abiertos los dos caminos el camino de la ilusión de completitud de satisfacción el encuentro de apoyo y de complicidad la realización además de una serie de deseos incluidos todos los deseos eróticos y sexuales que son muy importantes en la vida humana por no decir determinantes y fundamentales en la vida humana pero al mismo tiempo la posibilidad cierta de la frustración que conlleva el cese del amor el desengaño la ruptura y los procesos de duelo que conllevan recuperarse de una pérdida amorosa por lo tanto hay allí un círculo muy propio del humano y del humano en su vertiente amorosa que tiene que ver con estas dos dimensiones de bienestar y sufrimiento super Emanuel tenemos también saludos de hartas personas aquí dice Paola Machado hola buen día soy de Colombia quiero agradecer la charla muy valiosa información soy comunicadora social el tema es interesante para analizar los procesos de cambio social que estamos viviendo en Latinoamérica actualmente gracias muchas gracias Paola por ese mensaje y también tenemos muchos saludos para ti de alumnos tuyos más que una pregunta agradecer a Emanuel por su presentación fui su alumna durante seis años y siempre es un agrado escucharlo excelente presentación un crack el profe Emanuel un agrado tener clases con él muchas gracias nos dice Daniela Beber muchas gracias profesor por una excelente presentación como siempre así que muy agradecidos a todos ustedes por sus comentarios bueno son las una de la tarde pero yo creo que podemos seguir con un par de preguntas más si ustedes están de acuerdo Emanuel estarías dispuesto también a resolver o a responder un par de preguntas más por supuesto aquí tenemos a Carlos Sangüesa que nos dice algún comentario sobre el inconsciente colectivo de Jung o lo real lacaniano muchas gracias vaya dos dimensiones dos dimensiones que se apartan del hilo conductor freudiano sobre todo la del inconsciente colectivo no perdamos de vista que Jung es una constituye un ejemplo histórico notable de una renuncia al carril freudiano al carril del desarrollo psicoanalítico freudiano renuncia que que deja a Freud durante un tiempo importante resentido en el contexto de una disputa teórica que se dio ahí bueno y una de esas disputas tiene que ver justamente con con la dificultad de concebir un inconsciente colectivo desde el punto de vista freudiano desde el punto de vista freudiano el inconsciente es un inconsciente singular un inconsciente que se relaciona específicamente con la dimensión del sujeto lo que no quiere decir que lo que no quiere decir que el inconsciente esté cerrado al sujeto el inconsciente está justamente a propósito de la mención que tú haces a Lacan está articulado en una relación con la otredad en una relación con el otro pero tiene efectos simulares sobre el sujeto en particular y en relación con el tema de lo real en el caso de Lacan un tema complejo concepto complejo me parece que una manera de aproximarse al concepto a partir de lo que fuimos viendo en esta conferencia tiene que ver con la dimensión del horror la dimensión del horror como aquello que resulta inasiglable insimbolizable o irrepresentable no perdamos de vista que el siglo XX ha sido designado por distintos autores como el siglo del horror a propósito de la sucesión de las guerras del holocausto del genocidio sistemático y del uso de bombas de exterminio masivo y evidentemente por esa vía nos confrontamos con algo en el ámbito de la experiencia humana generador de importante malestar y de un malestar que además nos cuesta asimilar y elaborar psíquicamente por su dificultad de ser representado imaginarizado o relatado y que finalmente es la dimensión del trauma por lo tanto si hubiera que hacer alguna alusión a lo real en un guiño a la relación que puede establecer entre Lacan y Freud me parece que por la vía del trauma hay una vía abierta muy interesante perfecto Emanuel tenemos también varias preguntas a medida que avanza el tiempo van llegando más y más y más preguntas vamos a abordar un par más ya en honor al tiempo sabemos que estamos todos muy interesados pero también sabemos que hay mucha gente que tiene sus respectivas responsabilidades después de este evento así que vamos a tratar de respetar lo más posible este momento tenemos otra pregunta que dice ¿qué se podría decir delimitar y distinguir en relación a la oposición entre represión y mociones pulsionales en el contexto de Freud versus la desmentida y exigencias pulsionales que proviene desde las medidas del gobierno en contra de la búsqueda de memoria verdad y justicia muchas gracias muy clara la presentación wow esa sí que es una pregunta ética diría yo con una resonancia ética importante cuando hablamos de represión de emociones pulsionales hablamos de algo que se pone en juego en el ámbito del sujeto el sujeto se defiende a través de una estrategia defensiva que Freud denomina represión de la amenaza que pueden representar para su organización yoica determinadas emociones pulsionales que podrían entrar en contradicción con ideales de alguna especie internalizado interiorizado representado por ejemplo en la figura de un superior etcétera y por lo tanto ahí estamos en un terreno que es un terreno que podríamos considerar privado la segunda parte de la pregunta nos envía de plano a un terreno público a un terreno que tiene que ver con el espacio de lo social y con la acción de los gobiernos en última instancia a un espacio público en donde interviene el poder y donde eventualmente el poder puede intervenir de un modo violento por ejemplo generando estrategias que atenten contra la preservación de la memoria o que abiertamente sean negacionistas con respecto por ejemplo a eventos de violencia históricos y allí se abre una dimensión del trauma que ya no es privada sino que es colectiva y que tiene que ver con cómo se pueden generar condiciones a propósito del uso del poder para que la sociedad traumatice e impida en ese sentido la elaboración simbólica que corresponde a todo trauma así que ya hay una dimensión ética en la pregunta que acabas de leer que me parece muy importante y con la que no podemos dejar de estar de acuerdo como pregunta y al mismo tiempo a partir de allí yo diría no podemos tampoco perder de vista la necesidad de estar examinando como profesionales vinculados al mundo de las ciencias sociales y de la salud mental examinando permanentemente este tipo de procesos perfecto gracias Manuel bueno siendo ya la una de la tarde con siete minutos acá en Santiago de Chile sabemos que hay muchas preguntas nos siguen llegando las consultas lamentablemente no podemos abordarlas todas pero también algunos nos han consultado si es posible que el video o esta charla quede disponible en alguna parte y efectivamente la idea es poder subir este material esta charla en el canal de YouTube de una por lo tanto en los siguientes días el material quedará disponible también para todos ustedes no quisiera terminar este este evento sin recordarles que pueden también conocer a la Universidad Andrés Bello en unab.cl a la dirección internacional en internacional.unab.cl tenemos muchos asistentes hoy día de distintos países de Colombia de México Argentina España Uruguay tenemos gente aquí en el registro de Uniminuto tenemos la Universidad Javeriana de UPC de Perú etcétera etcétera así que estamos muy contentos por la asistencia el día de hoy queremos agradecer al profesor Emanuel Rester por su disposición para hacer esta interesante charla a la dirección internacional a la facultad de educación y ciencias sociales y sin más profesor active su micrófono por favor para poder despedirse de nuestra audiencia y agradecer su participación bueno darles las gracias nuevamente a los organizadores y a toda la concurrencia muchas gracias por las interesantísimas preguntas sería genial tener más tiempo pero siempre ocurre que escasea el tiempo están las redes sociales de la universidad está el canal de YouTube donde voy a dar esta conferencia está mi Facebook por si alguien le interesa que yo en general es un Facebook que ocupo exclusivamente para difundir actividades de la carrera la universidad y de instituciones psicoanalíticas en las que yo participo así que me pueden buscar por ahí también y podemos por esas vías seguir dialogando sobre estas temáticas así que muchas gracias a todos y a todas y ya nos encontraremos por ahí muchas gracias profesor Daniela Montenegro también que te veo con la cámara encendida para que te puedas despedir de la audiencia hola Rodrigo bueno acá de nuevo Emanuel seguimos atentamente todo nuestro equipo de relaciones internacionales hasta nosotros quedamos con con preguntas fue una excelente charla muchísimas gracias esperamos tenerte de nuevo en una próxima oportunidad quizá para el próximo año de repetir estas sesiones con algún otro tema así es que muchísimas gracias a nuestro expositor y a todos los alumnos profesores que nos acompañaron durante toda la sesión muchas gracias a todos recuerden que durante los próximos días quienes se inscriban en el formulario van a recibir el certificado de participación así que bueno muchas gracias a todos vamos a activar ahora estas cortinas de cierre para el evento así que muchas gracias a todos por participar en el evento del día de hoy y el próximo lunes continuamos también con el evento de branding y diseño local del campus creativo de la facultad de arte y diseño ya y esa va a ser la última charla que vamos a realizar de la serie de UNAM International Academic Series les queremos agradecer a todos muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana adiós de arte de arte Gracias.